¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutar Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, 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 tú mereces Que te diga el oído las cosas que me excitan Lo que el niño necesita, baby Solo mira y desea, más te gusta, lo demuestras Quiero ver si tú puedes aguantar Toda la noche siento gan y besar Yo me muevo, te enloquezco Solo aplaude, lo merezco Quiero ver si tú puedes aguantar Toda la noche siento gan y besar Todo puede suceder Tienes que pagar pa' ver si va a pasar Yo quiero ver Tal vez sea diversión Baby, pero mi intención no voy a decir Ven a descubrir Ven a descubrir si quieres jugar Ven, tienes que arriesgarte Va a ser sí o no Oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar Ven, que quiero tocarte Y aquí mismo dártelo No digas que no Báilame que quiero verte Posa pa' mi me verte Me hace aguantar la presión Mucha presión Mi intención es seducción Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, tú, tú te mereces, baby Sé que te quieres sí Pero puede ser no, 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 no Todo puede suceder Tienes que pagar pa' ver si va a pasar Yo quiero ver Tal vez sea diversión Baby, pero mi intención no voy a decir Ven a descubrir Si quieres jugar Ven, tienes que arriesgarte Vas a decir no, oh no, oh no No, oh no, oh no Si quieres jugar Ven, que quiero tocarte Y aquí mismo dártelo No digas que no All right, all right Manita, Malima Latino, Brasil Ok, baby Muévelo Mami, muévelo Y yo for me, baby, baby No, 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 no No, no, no Todo puede ser Gracias.